En las noches tenebrosas Azotadas por el viento estaré en tu pensamiento con un perfume de rosas Pensarás cosas preciosas que ya nunca dudarás El sueño te vencerá Te dominaré amor feo y tendrás con gran deseo sueños que no olvidarás En tus sueños yo estaré Mi cariño te daré De mí todo lo tendrás Donde quiera me verás A tu amor siempre prendido Ya que conmigo has tenido sueños que no olvidarás Abrazo de soñar que soy Visión celestial que posa y hablándote en verso y brosa Se dice por dónde voy Y te hallarás hoy por hoy Recordando más y más La mente escudriñarás Al ver tus deseos cumplidos Porque conmigo has tenido sueños que no olvidarás Estarás siempre soñando Que una vida placentera Que una vida placentera Te hace olvidar tus quimeras Para estarme recordando Cuando ya estés despertando Entonces comprobarás Que no olvidarás jamás Esta querida ilusión Esta querida ilusión Llevando en el corazón Sueños que no olvidarás Llevando en el corazón Sueños que no olvidarás Aguenteajrr Niña 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 El Si S cracked Tem strikes Gracias.